¿Cómo están? Les habla el licenciado Luis Trino. Si quieren que las respuestas de sus cuestionarios salgan en orden aleatorio para los estudiantes, vayan a la actividad. Si es que ya tienen algunas preguntas, hagan clic en el icono de la tuerca y coloquen editar cuestionario. Comprueben de que la opción reordenar preguntas al azar está activada. Si no está activada, las preguntas van a salir en el mismo orden que ustedes las pusieron. Si no quieren que suceda eso, actívenla. Gracias.